Desde la Central de Comunicaciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Magdalena del Mar, les presentamos el siguiente video con las acciones e intervenciones más resaltantes del serenazgo y fiscalización de nuestro distrito ocurridas en los últimos días. Personal de serenazgo que realizaba su ronda diaria pudo visualizar en la cuadra 3 del Girón Sáenz Peña un automóvil con la ventana abajo. Luego de la alerta activada, se pudo localizar a la propietaria del vehículo, quien agradeció el accionar del personal municipal. Arica 206, departamento 303. Listo, señorita. Muchas gracias. Un grupo de sujetos ingresaron a un predio en la cuadra 1 del Girón Huamanga, el mismo que se encuentra en estado de abandono. Junto con la Policía Nacional del Perú, los sujetos fueron trasladados a la comisaría de nuestro distrito. Durante su patrullaje de rutina, nuestro personal de serenazgo detectó en la intersección de las calles Bolívar con Daniel Carrión, un automóvil con la luna posterior abajo. De inmediato, procedió a dar la alerta hasta dar con la ubicación del propietario del vehículo.